Espíritu de Dios, quiero ver levantar esa mano en victoria, declarando vida para Dios. Oh Espíritu de Dios, yo quiero a usted oír, gemir por las vidas, gemir por las almas. Aleluya, hágalo en esta hora, hágalo en esta hora, oh Espíritu de Dios, gracias Señor, hágalo con fe, hágalo con confianza. Oh Espíritu de Dios, se rompen las cadenas, se desliga la saltadura, oh Espíritu Santo de Dios, toda la honra y toda la gloria es tuya. Cuento de crear ambitoria, pueden sentarse hermano, quiero saludar a todos los que nos ven a través de la red cibernética, que en esta hora comienza a transmitir para el mundo, a través del satélite. Y yo quiero que este pueblo es reunido, no en la basílica, no en el santo cerro, sino donde habita el Dios viviente. ¡Y la gloria a Dios! ¡Y la gloria a Dios! A Dios que tiene ojo y no ve, a uno que tiene oído y no oye, que tiene mano y no camina, aquí está el Dios viviente. Y porque este Dios viviente, oh Espíritu de Dios, el Dios que oye, el Dios que contesta, el Dios que liberta, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que mantiza. ¡El Dios que no hay que andar con él al hombro! ¡Y la gloria a Dios! ¡Y la gloria a Dios! ¡Cuántas casas quemadas! ¡Aleluya! ¡Porque le encienden un velón a un Dios que parece que no quiere luz! ¡Aleluya! ¡El Dios no necesita velón! ¡Amén! ¡El Dios no necesita vela! ¡Amén! ¡El Dios no necesita que anden con ellos en el hombro! ¡Porque el Dios que yo tengo, escucha y responde! ¡El Dios que yo tengo, siempre llega tiempo! ¡El Dios que yo tengo, no produce fastidia! ¡El Dios que yo tengo, me abre la boca como trompeta! ¡El Dios que yo tengo! ¡El Dios que yo tengo, no produce fastidia! ¡El Dios que yo tengo, no 달�o! ¡El Dios que yo tengo, no! ¡El Dios que yo tengo! es réplica de tres pinturas presenciada con una manera representativa de lo que es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo, no hace falta nada. Eso es que estamos hoy aquí, el anhelo que íbamos quizá al Santo Cerro de la Basílica. Pero un día la palabra llenó, se abrió en el libro de Jesús, capítulo 20, donde los mismos diez mandamientos Dios prohíbe adorar, servir a un Dios que no sea el Dios verdadero. En el libro de los Salmos, capítulo 115, la palabra establece claro que la humanidad y la iglesia popular venían siguiendo. Es un Dios que tiene ojos y no ve, nariz tiene, no huele, tiene ojos, no ve, tiene oído, no oye, tiene boca, no habla, tiene nariz, no huele, tiene pie, no calma, tiene mano, pero no puede aplaudirlo. Maravilloso Dios, y desde esta tribuna sagrada, quiero agradecer al pasar los años y del tiempo al sacerdote Vargas, me siento ser hijo en la fe de Seón. Porque cuando papá y yo cubríamos la sotana del sacerdote, él un día inspirado por el Espíritu Santo, cuando en la catedral Santa Ana se veían los cuadros y los yesos que había que pedir permiso, cuando se decía que la Biblia en que la leyera se ponía loca, que la Biblia, eso era demasiado profundo. Este hombre inspirado por el Espíritu Santo, en una homilía rodeado de yesos, de cuadros y de velones, dijo invito a la iglesia a leer la Biblia, compre una Biblia, busquen una Biblia, porque ahí hay misterio, ahí hay grandeza, ahí hay revelación, y es lo que llegó a papá a buscar esa Biblia. Yo quiero ver a alguien que tuviera 20, 25 años atrás, que fuera católico, que alumiera como una Biblia. Y el católico que decía aleluya, que decía gloria a Dios, que decía a ver, eso no existía. Se han ido cayendo los altares de Satanás. La iglesia no ha podido desplomar todos los yesos y todos los cuadros, porque quedarían sin nadie, pero han ido introduciendo a la iglesia unos movimientos carismáticos, que si los evangélicos no aprietan, si los evangélicos no aprietan, esta gente dice aleluya ya, esta gente dice gloria a Dios, esta gente dice a Dios. Y hay unos predicadores que usted los vea tablando en red. Entonces, mientras comienzan a escoger lo que ellos no entienden y lo que ellos no saben, hay evangélicos que van a dormir a la iglesia, hay evangélicos que nada de fruta, hay evangélicos que nada de ver, hay evangélicos. ¡Ay, ay, ay! Hay evangélicos que vienen a la iglesia y no saben que la iglesia habita de Dios. Sigue entrando, ayúdenme a la gente como más, venga a ver donde el líder hay. No es, no mire para afuera, pero tenga su mirada aquí. Por cierto, la gloria de Dios, presencia de Dios, gloria de Dios, chiquita de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta gran realidad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos apelar? Yo invito a la iglesia de Dios a trogar el mal, a alabar a Dios, no va al descuido, no va a la pereza, no va a darle tiempo a la crítica y al chistro, no es coger tiempo. Escúchame bien, hermano, sigue el mensaje, viente a la gente, sigue pegando. no hay tiempo para perder. Esta iglesia respira amor, esta iglesia respira paz, esta iglesia respira santidad, pero el enemigo de la justicia, que parece ser que él no quiere coger tregua, quiere exponer al hermano contra el hermano, quiere indisponer la alabanza en el hermano, quiere exponer el estilo y el vocabulario. Yo te voy a decir una cosa, aunque sea mala, que tú lo escuches, quizás alguien me diría, pastor, no lo diga, pero es que cuando Dios se mete en una gente, el que tenía trastorno mental, negativo, le pone su sentido en forma y cuando lo pone en forma, entonces el Espíritu Santo lo enloquece para alabar a Dios en espíritu en verdad, que si no predicaba, predica, que si no cantaba, canta, que si no, como fue él, lo siento, lo siento. El Espíritu Santo de Dios, la Iglesia Popular ha incendido una torta que quiera Dios que no sea paz, porque en la torta se usa un líquido especial para que esa torta cuando el atleta va a avanzar ni la brisa ni la agua y William Tejana que atleta sabe esto, mientras los atletas van marchando, ese que lleva la torta va a ir vivo, el pueblo va ovacionando al atleta y aquí usted y yo somos atletas, usted tiene que levantar la mano, usted tiene que decir como es el Espíritu Santo de Dios. ¡Alelgía! Como que contiene el mar alta gracias a la una unción que le da deseo a uno de mi padre, que le da deseo a uno de cobre, porque Dios es Dios. Díganlo hermano, Dios es Dios y Dios está aquí y si Dios está aquí yo lo quiero saborear, yo lo quiero sentir, yo lo quiero saborear de Dios. Los altares de ahí en ti, el diablo le quiere cambiar el idioma. No hay una cosa que moleste más al diablo que la santidad del cristiano. Eso es lo que le molesta. Si tú dices que tú eres angélico, pero no anda en santidad, te toma tu traguito, te pone tu milifalda, te saca la sepa, te da veinte mil, dos mil tinta, saca el ombligo afuera, aprieta la falda aquí para que el diablo se sonrilla. El diablo es aliado tuyo aunque tú estés en la iglesia, el vos Espíritu de Dios, siento a Dios. Lo siento un pego inmenso de Dios. En este lugar yo quiero saber con quién tú quieres hacer alianza, si tu alianza es con Dios. Si tu alianza es con Dios, se va a la pereza, si tu alianza es con Dios, no importa que haga calor, si tu alianza es con Dios, Dios cambia el temperamento, si tu alianza es con Dios, aunque tú no alabas, empiezas a alabar y cuando glorificabas, comienza glorificar. Ha habido situaciones dadas y complejas. Parece ser que la sotana del sacerdote se cambió por un traje, traje fin, traje de miles de pesos y no es malo que usted se ponga el traje, hermano. Gloria a Dios por lo que me regalan a veces traje de difunto. Lo grande es lo que está detrás, detrás. Que haya un hombre de Dios, una mujer de Dios, con fuego de Dios, con boca de Dios, con palabras de Dios, con ese es el es el es el es el de Dios. Siento y no sacudió al niño del espíritu. Mira el que te queda a tu lado, hoy es tu día. si llegaste muerto resucita. Si tú vienes dile al Espíritu Santo que te perfume hoy. El pecado viene, el pecado apesta, el pecado es como un puerco. es una posible. El pecado te lleva a ir a la iglesia a ver lo que está bueno y lo que está mal. Cuando tú estás en Dios de Dios de la santidad, cuando tú ves en Dios en Dios de la victoria. Aquí hay gente que podrían estar diciendo todo el Señor. Estoy en una dirección equivocada. Me invitaron a un retiro oculto. Me dijeron que Dios iba a hablar hoy. y usted quizás está sumando frío. Su corazón está haciendo ta, 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 ta. Debo decirle una palabra. No es verdad que está en una dirección equivocada. Está en la dirección perfecta para vivir con Dios. Está en la dirección perfecta para oír la voluntad de Dios. Está en la dirección perfecta. Aunque esté estrecho poder tener pie con tu hermano y decirle levanta tus manos porque tú estás en la dirección perfecta. Y cuando yo estoy en la dirección perfecta me pierdo si quiero. Gracias Espíritu Santo. Con amabilidad siento tu hermano. Siento a Dios. Siento a Dios. Siento la gloria de Dios. Autorizo a la celeste en medio de este mensaje. Si ella gusta subir al altar con la cámara puede hacerlo. yo no acostumbro que nadie suba al altar solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero que los que nos ven, que los que nos reciben los diversos países del mundo puedan saber que hay una iglesia que ha comenzado una revolución. Oh Espíritu Santo, en una zona donde se ha consumido demasiada droga, donde hay muchos libres y delincuentes donde ayer cuando yo llegaba al templo veía cuando una patrulla motorizada se lanzaba abaranchado en cañon mando un joven en el pleno en centro del frente de la iglesia. Pero aquí estaba el hombre de Dios y mandó las manos del otro. Porque Dios es Dios es Dios pibano conmigo Dios es Dios Dios está hablando tan bueno y con tanto saco mal aquí que no han podido comenzar el mensaje y ya parece que Dios lo dijo todo. Siento arriba Siento arriba Siento rincón Siento dos Siento deseo de pelear Siento deseo de guerra Siento deseo de tirar para la tierra Siento deseo de engañar Pero todo eso lo hacemos en el Espíritu por la gloria a Dios que gozo con el Señor sobre y ahora tiene que la su y ahora tiene que tenerlo de la y ahora este viejo chiquito este viejo rojo este patoncito que se quita hasta la corba porque sabe que la unción que se pone rojo ese patoncito lo llamo Dios por Espíritu santo y y yo voy a cantar con él pastores a ven vamos con alegría porque ha nacido hoy el hijo de María pero la María santa la María pura la María que yo reconoco la María que no entiendo representaba a Dios de María que también dijo en la boda de Cana de Galilea no me adoren a mí no me sirvan a mí no me cojan a mí mírenlo ahí está ya el que está ahí hagan todos lo que él dijera eres el único mentador entre Dios y los hombres me estoy preparando para el mensaje del próximo lunes cuando el pastor es perseguido porque su mensaje no usa repítaselo que ahora que voy a entrar al mensaje esta niña María digo la María de aquí ponte de pie María esto es una representación que es preciosidad esta muchacha predicó aquí el sábado y todavía yo siento el fuego de Dios que dejó encendido predicando bajo el tema sacala la tema Dios Dios bendiga a su esposo el evangelista Dios bendiga al evangelista Jordani sube sube la silla el pastor te da el permiso agáselo sube arriba la silla para que Dios vea ese libro con gloria a Dios lo llamo a Dios yo chique otra de mi niña preciosa que Dios ha añadido a esa familia para salvar es Stephanie por lo de Dios hermanos cuando hay una misión cuando hay un llamado cuando hay un propósito porque Dios va amarrando todo en su orden perfecto y por aquí tengo a mi lado vestido la esperanza con esa bolsilla que trajo con Germán a regalar a Johancito hijo de esta familia y este niño me dijo a vosotros lo diga pastor ya yo soy pastor porque lo que no hace lo grande Dios cogerá un libro y ahora hermanos yo quiero que Dios coja otro por tu estar de cabezón deja que Dios te esconde creo que me entregaron a las once y media o antes a las diez y media y diez y cinco diez y quince ahora voy a comenzar con eso me díganle que era un adveritivo hermanos salga la lengua samorea te lo vas póngalo pa que digan no Dios me prepara el sasó el pastor Castro era testigo ayer y Ramona cuando mi celular registraba una avalancha de llamadas pero estaba en el foguero hermano no podía estar cogiendo tanta llamada pero ahorita recibí antes de llegar aquí que fue que lo vi cuando venía del camino un mini mensaje de Estefan y ella es un destello de palabras muy hermosa que como vio mi corazón decir si en algo habré podido hacer sentir mal a la pastora que me perdona que se me abraza y un beso yo no creo que dan cosas de igual pero así es que se camina en Dios el pastor que tiene el llamado aunque se siente el hijo hermano no responde vida por vida no responde insulto por insulto no recibe malquerencia por malquerencia cuando tú menosprecias al pastor el pastor te ama cuando tú puedes hasta pedir al pastor que le faltó tamaño Dios me puso en la perfecta estatura de él no quiero ni un chismero ni un chismacho yo nada más pretendo una cosa y si no lo tengo logrado estoy ahí para tumbar el corazón de Dios un corazón parecido a Dios un corazón que piense en el rebaño un corazón que no quiere que nadie se pierda y le voy a mandar un mensaje al diablo y lo voy a hacer desde el altar se equivocó satanás al tener el pastor llegar aquí parece que en la fábrica del maligno se preparaban argumentos para callar la voz del profeta y el pastor la vio la guardó y la selló entonces después he hecho esto porque el pastor no se puede contaminar a la hora de dar la palabra no puede nadie subir al altar prejuiciado no puede venir nadie al altar a tirar indirectas luego de salir de aquí Dios me dirá Él cuando yo abra ese dardo y si el dardo tiene veneno desde el altar no lanzaré al infierno aunque usted no lo crea dígame así al túo el hombre de Dios ahora oiga otra cosa que le estoy vendando a decir al diablo yo oigo el himno que dice que lo escuche satanás puede hacer que hayan grabadores aquí celular porque la gente le gusta grabar y eso puede yo creo que todo el que Dios trae a una iglesia lo trae con robos con robos no entendió la visión yo lo trajo con robos no le gusta en cierta cosa yo lo trajo con robos y el peor pío que pueda venir aquí si pisó aquí tiene que ser de bendición para Dios ser los raíz de amargura orar y llorar por lo que conociendo la verdad se apartan de ella habrá que reconocer aquellos que de buena voluntad les regalaron una menta a la casa de Dios no lo menoprecie no lo devaloricen reconoce eso y Dios te reconoce nada porque hay militerios que no crecen por eso porque hay matrimonios que son una pura desgracia me acerqué mucho a la cámara porque viven arrastrando su malquerencia tuve un esposo me fui infiel tal año pero ya pasaron 25 años y se pidió un perdón no me maté mi esposo dio una rebalada y tuvo un hijo y el hijo llegó a la casa ese hijo siéntelo como parte de tu secreta ¿qué es el cielo? ay santo el cielo la amada santidad aleluya usted suma aquí santidad sube conmigo es ahí a una calculadora manual que usted tiene le doy a este número santidad sumo aquí amor multiplico aquí paz le doy al signo de igualdad me da perdón perdón dejo el mensaje para después o si es que no he comenzado aleluya 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 gracias a Jesús aquí el día siguiente observé en una primera entrega la otra cara de la moneda y el lunes pasado contábamos a 14 y a petición y bastante seguro de la aprobación de Dios una segunda entrega donde hacía alusión al derecho o gloria a Dios no se por qué este hijo déjame el sillón déjame el trabajo le digo le gusta que sea Jonathan que me le trabaje a esa área gloria a Dios porque cualquier cosa nos salga de él gloria a Dios donde hacía alusión del oído derecho y del oído izquierdo procuremos refrescar la memoria y desde ahí para gloria de Dios y bendición de todos me diré por la benditud de uno de los más importantes mensajes que he predicado en mi vida ministerial si podemos levantar el dedo y dar la gloria de Dios esos mensajes fueron desafío del 2013 y persiguiendo metas y de igual manera el mensaje viendo la otra cara de la moneda gloria a Dios podríamos recordar los temas desafío del 2013 persiguiendo metas y hágan así a la mano y viendo la otra cara de la moneda gracias el tema desafío del 2013 y persiguiendo metas tenés que tener un voltaje un poco elevado pero gloria a Dios sí voy a a dar un poco de voltaje si me lo tomo completo hermanos son batallas es un transegurón transeguido a mí no me gusta que el predicador luche con sonido pero esa es la que va a dar mayor gloria a Dios tengo la humilde facultad que apliqué desde mi juventud como director del departamento de enseñanza gloria a Dios oh Espíritu Santo de Dios director del departamento de enseñanza oh Señor amado de educación en la iglesia donde me formé profesor dominical y de célula repasar porque cada maestro tiene su librito y en la pedagogía tenemos la enciclopedia repasar en Dios tiene una gran importancia repasar en nuestra vida diaria tiene importancia repasar repasar del día que levantamos nuestras manos para recibir a Cristo a llevarlo al día de hoy tiene una importancia cuando nos compartimos tenemos deseos de congregar tenemos deseos de alabar tenemos deseos de predicar tenemos deseos de decir gloria a Dios de decir aleluya de decir la fe oh 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 gloria a Dios venía como base al filipense capítulo 3 verso 14 prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús darle la mano no con hambre hermano y le prosigo a la meta prosigo a la meta prosigo a la meta prosigo a la meta cuando tú estás diciendo prosigo a la meta estás diciendo hay diablo que me aguante cuando tú dices prosigo a la meta no te estás llevando de lo que pienso de lo que creo es que prosigo a la meta cuando prosigo a la meta no es que mi esposo o mi esposa quiera no es que mi suegro o mi suegro quiera no es que mi hijo o mi hija quiera esto es prosigo a la meta si hay alguien que no ha hablado a Dios cántalo no hicieron la gente valiente que te agarra de otra y me diga pastor cambio pero porque este está apagado porque es que cuando se prosiga la meta el apóstol Pablo se veía en el terreno de un campo quizás de atletismo y aquí yo traigo un loco a escenario hoy porque comencé hablando de loco el chimi loco el chimi loco su equipo de entrenamiento cuando él empieza a recorrer el país hay un equipito que va al lado de él le va diciendo se puede se puede se puede y el chimi loco el chimi loco va loco y te voy para la meta y te voy para la meta y cuando el chimi loco venía por la autopista Duarte que cogió la loma de Miranda se le entró en los tenis una piedrecita y esa mini piedrecita generaba la molestia en todo el cuerpo a veces el diablo tiene y te tiras una cosita solamente te da una pincha solamente el diablo había en el tenis fue la noventar dijo tan cosa fue la noventar no le gusta que no hacía va y le mando a la avalancha no le dije y llegó un momento es que el chimi loco le dijo a la piedra en sí el problema no es que en ti el problema es que en la venta y hasta que yo no llegue la venta si tú quieres aruña si tú quieres maltratame lo dejo pero es que voy para la venta que el hermano cuando tú tienes cuando tú tienes paz tú tienes que lo que tú tienes es lo que te va a morir como es esto que esto va a desear como que esto va a hambre ¿sabes la cosa la cosa más grande que hay hermano? cuando tú hubo relleno reemplarecido hay gente que Dios le muestra ángeles mientras yo prelí otro ven visiones otro ven espada otro ven sueños revelativos otro reciben sanidad otro ven rayos de luz que le cruza otro siente que el señor estilpa cáncer estilpa enfermedad hay otro que siente un fuego ardiente de Dios y a veces hay gente que dice yo quiero tener lo mismo yo quiero andar igual pero que no solamente tiene que hacer una cosa siga la meta prosiga la meta que vea tu visión que vea tu visión sirve para tu visión es que el poder es la bendición cuando se va a la meta el pastor Castro hay un caso que se da no hay meta sin convenir no hay meta sin atrocidad no hay meta sin obstáculos pero diga obstáculos te acabaste porque no me voy a detener yo voy como el pastor aunque picando para los 60 años ese hombre camina y corre como el chibi loco pero tiene más gracia tiene más bendición y este hombre sigue ahí batallando es un hombre pobre es un hombre vigoroso yo me estoy con el Dios Dios es Dios pero yo tengo un secreto y hay gente que no revela que es un secreto yo le quiero decir donde está el secreto es que mientras voy a la mente ando con algo que llevo en la mano y cuando hago así la saco el diablo se pone en la mano y es ahí que se han perdido muchos predicadores muchos pastores muchos ministros saco los que tengo en la mano para que lo vean los que me ven en los confines de la tierra pero la iglesia ha ido aprendiendo el mismo idioma es que tiene un término y con el secreto dice la gloria es de Dios la gloria es de Dios la gloria es de Dios por eso prosigo pero que es y hoy culmino con el desafío 2013 persiguiendo ventas decía el primero de enero en ese mensaje que prediqué que el 2013 2012 implica una venida de doble vida ese importante tema cuál es el inventario del 2002 dónde está el que se ganó en el 2002 y cuál será su embarazo para el 2003 cuando yo vi el pueblo caminar con su silla una menta y un tratado de ingenial están dando a la tecla del desafío 2013 prosigo a la meta yo figuro cómo estaba el padre cómo estaba el hijo y cómo estaba el Espíritu Santo cuando veía cuando veía este pueblo con un silla dando un tratado y diciendo esa silla yo no la quiero para mí que se compre otra que se compre otra que fulano y busque más porque vamos a seguir buscando vida para Cristo cuando estamos en una vía fue una venida de doble vía hay una vía de subir y hay otra vía de bajar hay muchos que van bajando yo voy subiendo y no coge el idioma del diablo el diablo tiene alas también y per colmo le llaman pájaro pero la sala que tenemos es la sala como la sáquina colaremos y no nos caricharemos alabaremos y todavía no nos saciaremos porque es verdad y lo decía el lunes cuando el diablo salió picado más que el mismo demonio que el altar envejece porque cuando el hombre dio agua a las vidas para que se salve le salen las caras entre el tierra le salen las arruinas los ojos se le apagan porque mientras otro dormilón le duerme con la panza llena el hombre y la mujer de Dios están morando sálvalo para que no caiga en tentación yo estoy ministrando a una vida ahora usted sabe lo que usted debe hacer el mío y al pastor dando lágrimas por eso es que a los pastores cuando usted tiene un pastor cuide hermano no lo estoy diciendo que lo haga conmigo yo a mis pastores que me instruyeron me lavo los pies me distrae en boca durante cuatro horas y veinte minutos y el pastor de aquella iglesia me dijo pastor quiero lavarle sus pies con una ponchera mientras este hombre me lavaba los pies yo sentí un remanso de gloria de poder y mientras él allí con ansiedad lavaba mis pies él lo que no estaba observando era que estos brazos cansados ya durante cuatro horas y media yo levantaba este dedo así y él lavando yo decía a Jehová la gloria es tuya hay muchos que van descendiendo pero usted va avanzando tú ya me decía este es mi año pero mil de los dos rojas me decía este es mi año y si cada quien Manuel tu año ponte de pie tu año 2013 tu año junio de pie tu año reinaldo ponte de pie mi año comandante póngase de pie que te iba a ver que usted el saludo militar levanta tus manos y mi año don germán póngase de pie mi año pedro póngase de pie y grite que lo vayan allá mi año fidel ponte de pie y di mi año cuando usted dice mi año está diciendo voy por una vida doy una palabra de bendición sobre ti ponte de pie siento que el Espíritu Santo pasa acá adelante pasa acá adelante bueno toda una gloria de Dios yo marco y establezco oh Espíritu Santo de Dios mientras yo ministro el Espíritu Santo me pone a leer corazones me pone a ver el propósito oh tú has tomado oh de esas lágrimas oh Espíritu Santo esas lágrimas comienzan a correr porque desde que te sentaste ahí desde que yo tomé el micrófono ha habido algo que está pasando para toda mujer hacia mi lado venga oh Espíritu Santo a la pastora que abra espacio que venga oh Espíritu de Dios Espíritu calme venga acompáñame hay un propósito de Dios hay un propósito de Dios no hay palabra profética que está tomando sus lágrimas veo una mujer hermano que ahora entró mire cómo bebe pastora puede ver cómo está tomando las lágrimas puede verla Carmen abre tus ojos para que tú veas esto es novedoso esto es novedoso en Dios lo que está pasando siento la gloria de Dios siento la gloria de Dios oh Espíritu Santo de Dios Carmen extiende tu mano no me la toque extienda en su mano no me la toque oh Espíritu Santo de Dios doy una palabra para ti mujer oh Espíritu Santo donde está mi pañuelo seca tus lágrimas seca todo lo que pueda secar con el vuelve a su asiento a mi vida vuelve a su asiento en tu cara le deja a la pastora acá sécátelo con un fe así seca el Señor todo lo que tiene que secar hay un desafío llora eso no es nada sigue llorando no, no no me le pasen nada dejen que el pastor vaya dirigiendo por la dirección de Dios quiero que sea mi pañuelo nada más que esta mujer usa oh Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios oye hija mía el Espíritu me ha detenido en el mensaje para darte esta palabra que marca Dios en esta hora no piense en destino porque Dios conoce tu futuro Dios ha conocido tu pasado yo no sé cómo tú has llegado acá te he visto en la visión del Espíritu ayúdanos si usted estuviera cerca podría escuchar sus queridos Dios cambia eso la tona abrace llévela usted mismo a la siena a ella que se lleve mi pañuelo y le diré cuando me devuelva el pañuelo oh Espíritu Santo de Dios Dios se está hablando hermano eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando no es otra cosa yo sé que está en esto le llegue la pastora a su asiento oh Espíritu de Dios llegue con ella hasta allá oh Espíritu Santo de Dios yo quiero que se diga aquí Dios es Dios que se cree que el diablo puede estar con usted y eso no es nada hermano más de ser los cinturones que hay gente que no va a aguantar esto hermano hay gente que no va a soportar esto y van a decir no yo no puedo seguir ¿qué? para querer poner falsera aparte porque cuando usted no entiende el llamado no entiende el propósito usted ve la familia vera Dios la conecta el sentir y la visión de esta iglesia y declaro para el lugar que ustedes dijeron tres días de campaña allá pueblo de Dios sigue la lágrima hermano yo tenía gente tomando lágrima no me sigue exacto gloria a Dios desafío 2013 contiene allá en el mundo presagios no haragüeños recuerdan ese término el día primero de enero cuando los predicaban allá en el mundo hay presagios no haragüeños y comenzando el año la 17 tienda era convertir en ceniza el 2013 continuó los atracos continúa la suerte continúa la inseguridad se aumentan los precios pero por la vía que yo voy hacia la meta hay un letrero que dice aunque lo suban todo aunque se aumente la delincuencia yo prosigo a la meta aunque alguien me quiera desalentar yo prosigo a la meta va para el bergar a tu lado y dile prosigue a la meta los panchudos más rigú a esta hora tienen los días debajo de la mesa a las 12 de mediodía pero aquí hay uno que comienza a cocinar temprano y amanece al otro día y sigue cocinando porque donde cocina el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el sazón es perfecto cosechando con alegría lo que sembraste colar hoy comienza mujer tu cosecha alabanza alabanza hay jueves hay quienes dicen para que haya avivamiento tiene que haber persecución y no habrá avivamiento hasta que no empiece la persecución pero yo te quiero decir una cosa y que entiende lo que Dios me dijo desde que te convierte comienza la persecución desde que dice voy a alabar a Dios voy a glorificar a Dios voy a honrar a Dios voy a servir a Dios oh Espíritu Santo de Dios así es tú estás siendo perseguido díselo eso tú estás siendo perseguido pero mira ese tú estás siendo perseguido y tú estás en terreno de un perseguidor porque cuando Dios te quiere salvar pasa como ese joven que pintó esto aquí una UCI pistola una banda pero los que él no sabía hermano que cuando le cantaron a los 30 años el reino y el cordero estaba diciendo hijo de salvación es hijo de salvación y un pleino entre el enemigo y el cordero y el cordero venció al enemigo ahí está Rosa Castillo con el pie que así en el catolicismo comían con la idolatría bailaban con la idolatría respiraban idolatría pero un día le dijo a Rosa te invito a una iglesia y cuando la noticia viene de una iglesia donde no hay ídolos donde no hay cuadro y donde a usted le gustan 20.000 cosas que son vanidad eso no es fácil cuando Rosa comenzó a entrar por la puerta sin oír la voz pastoral comenzó a quitarse los valentes comenzó a quitarse la cadena comenzó a quitarse el piso y el espíritu el espíritu el espíritu de Dios está en ella puede estar ese rostro Dios es Dios hermano ayer recibí el testimonio de un joven que no voy a decir su nombre decía cuando me movía en República Dominicana no me movía sino andaba altillado altillado hermano para el hombre cuando anda con una pitolota que entonces se le hincha de este lado y a veces andan con ella a sumar dije pero me invitaron a la iglesia a Jehová de Justicia Nueva y ahora orando con un alma más poderosa el alma del espíritu el alma que vence el alma que vence el alma que da vida el alma que vence todas las dificultades yo lo sé que tú tendrás que dejar pero deja lo que tenga que dejar mientras yo venía acá alguien estrujada me llamó y me dijo pastor quiero hablar con usted quiero ir a la iglesia pero no a yo como ir porque fui una vez y fue tan grande lo que sentí que ahora hay una cuestión que me haga para afuera algo me tiene presa yo así la observo yo voy camino y voy a predicar ahora juzgaba en chuflata no más poder y yo le dije a esta mujer una palabra coge tu botellita de rojo y ve y siéntate con la botella que hay en la iglesia y ella me dice ¿cómo? digo te estoy invitando para que entres al terreno de un perseguidor perseguible no importa como tú vengas con el cuadro con el ritmo con la droga en los bolsillos aquí hay un espíritu de Dios que quema que quita que desintoxica que es lo que a la gente le gusta al mediodía la mesa donde hay comida a nadie le gusta aceptarse a una mesa a la doce del mediodía si no hay comida aquí en este altar sagrado aquí oye lo sataná aquí hay comida lo único que el que come del pan de vida no volverá a tener hambre el que toma de esta agua no tendrá ceja ahora sí al cuerpo y decirlo hermano porque es un pastor que hace ejercicio hay gente que no le gusta eso pero te doy pero te doy una palabra profeta los 24 ancianos los ángeles los querubines están diciendo san y mueren sus alas sobre el altar yo siento la llenura de Dios yo siento las alas del Espíritu y si eso es los 24 ancianos yo quiero decir el santo 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 yo quiero decir amén el mensaje del lunes fue extraordinario pero yo creo que este mejor cuando la comida está buena hasta el gato y el perro quieren estar cerca de la mesa aunque sea para comer de la escena yo en la mesa de Jehová quiero ser uno de esos perros preferible perro en la mesa cogiendo la migaja de lo que cae que no el intitulado famoso que haya que darle tumbando polvo por eso yo doy gloria a Dios por la vida política que he tenido hermano porque allá he aprendido he aprendido muchas cosas he aprendido que Dios me ha llevado a predicarle a los presidentes me ha llevado a predicarle a los funcionarios me ha llevado a decirle a los generales en pleno palacio nacional levante el dedo y dale la gloria pero Dios sabe ¿a quién escoge? porque la política es una tolla del hermano que solamente lo limpia el evangelio política es la ciencia de bien gobernar cuando tú eres un pastor de Dios eres un político del cielo porque los políticos de allá prometen hay gente aquí que aplaude a Danilo que aplaude a Roder que aplaude a Hipólito que aplaude a Guillermo Moreno en el cielo los tres líderes más grandes son el padre el hijo y el espíritu y el espíritu y el espíritu ¿qué es eso? si bien ha sido Hipólito Danilo Guillermo Moreno muchos van a poner el pie pero como yo dije para el hijo y el espíritu santo muchos se quedan sentados seguro que se oye a la mía porque esos tres están en Medio Nuestro en esta ruta de doble vía pueden sentarse los presidentes tienen una facultad que va una patrulla con los motos motorizadas de avance y van las sirenas sonando y todo el que va adelante tiene que prestar atención amén viene el presidente déjelo pasar este pueblo va hacia la meta va hacia la mansión excelente así que al diablo que abra paz dile al alto hermano Dios te abre pasos Dios abre vida Dios abre camino cierto es que desde 2013 habrán presagio no a la mueña dificultad y los vientos una cada uno para declarar un mensaje diferente desafío del 2013 debe tener una postura desafiante y firme para conquistar y tomar el terreno en las metas establecidas y vamos a escoger alguna de esas sean más cristianos repítanlo conmigo ser más cristianos pero cuando vieron a ver no era moneda aleluya aleluya creíamos que eran aleluya sí a los que dicen los que son y que cristianos aleluya criticando 24 horas son cristianos y sean infieles son cristianos y atracando son cristianos y con un reguardo del diablo guardado yo no sé a dónde son cristianos y poniéndose de una manera por qué hacer para ir a los débiles de la iglesia son cristianos y quieren que el pastor le dé todo día confle le dé leche le riegue besos son cristianos son cristianos y lo que quieren que el pastor le esté dando gelatina y cucharita son cristianos y lo que quieren es una compotita son cristianos son cristianos son cristianos excelentes entre comillas porque tienen al pastor comprado con su diezmo sin su sofrina le regalan una camisa al pastor y el pastor no ve el pecado son cristianos son cristianos son cristianos y aunque el mensaje le haya morido tienen una cara de hipocresía dice el pastor que mensaje usted no sabe por qué no lo mata Dios ahí mismo porque la misericordia del pastor es inicio señor que hago porque este reloj me está diciendo que yo tengo que irme pero eso dice ese reloj yo tengo el reloj que marca allá arriba